En los 41 años de revolución, la Costa Caribe avanza hacia el desarrollo con pasos agigantados. Ese progreso se ha palpado únicamente en el periodo del gobierno del Frente Sandinista. Importante, creo que reconocer en esta nueva etapa de la revolución, la creación de la estrategia de desarrollo de la Costa Caribe, que ha servido para encauzar todo ese levantamiento del gigante, pues el gigante de la costa que despierta. Esa canción que dice que en la Costa Caribe hay un gigante que despierta y que ya despertó. En esta segunda etapa, a lo largo y ancho de la Costa Caribe, podemos ver el progreso. Podemos ver las carreteras que se han construido, podemos ver los hospitales que se han construido, podemos ver la electricidad que ha llegado hasta el rincón último de la Costa Caribe. No solo a través de líneas físicas, en los casos donde no se puede, también se ha hecho a través de paneles solares. Y creo que eso nos enorgullece como caribeño. Toda la Costa Caribe goza de asistencia gratuita en salud, educación en el campo y la ciudad, merienda escolar, carretera donde jamás había habido acceso. Ahorita pues con la carretera, la luz y ya está, ha entrado en desarrollo a la Costa Caribe. Programas y financiamientos para productores y emprendedores del sector pesca. Los cambios son visibles a la vista del pueblo. Un pueblo que hoy goza de sus derechos restituidos por la voluntad de un gobierno cristiano, socialista y solidario, que vela por todos los y las nicaragüenses. Adelante, pueblo presidente. En Crónica TN8, Antonio Sujo. ¡Gracias!